Bueno, estamos dando inicio al operativo de Semana Santa con Protección Civil Estatal. Haremos un vuelo con Fuerza 1 en relación a la supervisión de aquellos lugares de afluencia turística, cuerpos de agua, presas, baniarios. Estaremos haciendo algunos aterrizajes en algunos pueblos mágicos, como San José de Gracia. Ahora estaremos ahí también tratando de tener coordinación con los operativos que tenemos en tierra, en el blindaje interinstitucional que estamos llevando a cabo. Y bueno, estaremos en estos días de este periodo de Semana Santa trabajando coordinadamente con los tres ámbitos de gobierno, con Policía Municipal, Policía Estatal, por supuesto, lo que tiene que ver con Protección Civil Estatal, las áreas de Protección Civil Municipal, bueno, para estar garantizando los esquemas de seguridad a todos los visitantes aquí en el estado de Aguascalientes y, por supuesto, también tratando de garantizar la seguridad para los mismos aguascalienteses.